Fundación Plan es parte de Plan Internacional, una federación que opera en 75 países alrededor del mundo. ¿Cuál es ese propósito que tenemos? Queremos trabajar por la niñez, pero en especial por las niñas. Fundación Plan lleva 60 años ya en Colombia. Hemos trabajado distintos temas, pero nuestro énfasis principal es la niñez. Hoy estamos acá en Arauca precisamente porque desde acá lo que buscamos es trabajar por la niñez en Colombia. No por la niñez colombiana, sino por toda aquella niña y todo aquel niño que llega al territorio. Esto que vemos al fondo es nuestro container de atención en Arauca. ¿Qué es lo que queremos? Que todo niño y niña colombiano, venezolano, que llegue a este lugar, sienta y tenga acceso a un espacio de protección donde pueden estar, donde pueden jugar, donde pueden aprender. Plan, a través del Fondo de Acción Temprana, ha pensado en un proyecto que ha permitido fortalecer los vínculos familiares y comunitarios en la región que permitan evitar el riesgo de violencias y brindar ayuda multisectorial para sus necesidades específicas. Nuestro compromiso como Fundación Plan, pero también como Plan Internacional, es que la niñez tenga sus derechos garantizados, en especial a aquellos que están en condición de migración o de refugiados. Uno se siente muy satisfactoria porque ya al llegar aquí, uno llega a la deriva y ya al encontrar, o sea, con una fundación que nos está apoyando, para nosotros es de verdad una alegría. Yo me sentí muy bien porque al llegar acá, todo fue muy diferente. Pude gozar como que la alegría de ellos de estar acá, de compartir, de jugar. Nos llevamos recuerdos bonitos. El proyecto que ha venido manejando Plan nos ha permitido fortalecer la oferta institucional, no solamente con la presencia de esta agencia, sino con una multiplicidad de agencias, no solamente del ámbito internacional, sino nacional, que han apuntado a atender a esta población, que créanme, con los recursos y la capacidad administrativa y financiera del municipio, no podríamos atender. Un hecho muy importante para nosotros fue que hasta el final, toda la población nos pidió que nos quedáramos de manera permanente, que es un indicador positivo de este proyecto y de este espacio móvil, que de alguna manera fue referente para la protección de la niñez. Gracias a esta fundación hemos aprendido bastante de la independencia de las mujeres. Nosotras somos mujeres y debemos ser libres y debemos ser lo que nosotras queríamos ser. Una mujer tiene todo el derecho de ser libre, todo el derecho de tener una familia. Siento que una mujer necesita ser feliz. Yo estoy agradecida porque me ha dado mucha alegría y porque siempre que viene me siento feliz. Muchas gracias a la Fundación Plan Colombia, porque gracias a eso muchas familias pudieron estar mejor, gracias a la ayuda que ellos nos dieron.